Así como cada noche me matando Erasiones de fuerte aumento Me estás desesperando Y te sigo viviendo Tú me cuento a mi abraza Pasa el tiempo pero tú no vas a matar ¿Cómo algo va a cambiar en mi corazón? La tristeza de toda nuestra casa Yo sé que nadie se muere en mi amor Pero claro que no es temada Mas la única gente que preguntó La tristeza de toda nuestra casa Yo sé que nadie es muy de amor Mas cachas y soltas y manchas Hay su menor humor Música Y sonido Música Ay, si vamos una noche de tu virado No vacío en ese apartamento Y en tu pasión el mar Y la lluvia es que tú Y en mi lado gajafas Yo te voy, eso se nos pasa Como algo pa' cambiar tu corazón La tristeza de amor en nuestra casa Yo sé que nadie se puede ir de amor Pero el trago y no ve que mata Es que está donde gajafas Y en mi lado gajafas La tristeza de amor en nuestra casa Yo sé que nadie se puede ir de amor Más callaza y saudades no están Como algo pa' cambiar en el corazón La tristeza de amor en nuestra casa Yo sé que nadie se puede ir de amor Gracias 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 Dices que te vas, que ya no puedes vivir conmigo Dices que te lo tuve el corazón Dices que te vas, que ya no puedes vivir conmigo